Este es un avance del noticiero de José Cárdenas. En Jalisco ya son seis los muertos por un atentado con explosivos en el municipio de Tlajomulco. Se trata de cuatro policías y dos civiles. Hay 12 personas lesionadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista negra a ocho ciudadanos mexicanos, entre ellos varios familiares del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y dos empresas por tráfico de fentanilo. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia penal en contra de la empresa encargada del mantenimiento de elevadores después de la tragedia en un hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo. Las autoridades de México y Nepal avanzan en el proceso de repatriación de los cuerpos de cinco mexicanos que fallecieron cuando el helicóptero en el que viajaban cerca del Éverest se estrellara. Falleció a los 94 años Milán Kundera, el novelista, escritor de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista y poeta checo, naturalizado francés. Más información en el noticiero de José Cárdenas.